Oye, Juane, ¿cómo has visto cuando habéis estado en Bilba, Paula, que la pobre aquí se sentía un poco perseguida? No sé si allí le ha servido entre el trabajo, estar en otra ciudad, para estar más tranquila a lo mejor. Yo creo que ha sido para todos muy bueno el hecho de poder rodar fuera, siempre está muy bien, porque de alguna manera estás mucho más concentrado, lo que pasa es que ella ahora tiene un momento personal bastante especial y por esa razón la están persiguiendo más de lo habitual, pero yo creo que ella lo lleva muy bien. ¿La has tenido que animar mucho? ¿Ha sido un poquito el hombro en el que llorar? No, pero para llorar, si ella es una mujer muy positiva y muy alegre, para nada. Yo creo que nos hemos acompañado bien las dos, estamos muy contentas de volver a trabajar juntas después de Velvet. Y no, 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 la verdad es que han sido unas semanas muy buenas, muy positivas en todos los sentidos. ¿Y tú que la conoces, cómo crees que se ha tomado un poco la historia de David Bustamante con Ares? No tengo ni la menor idea, eso te toca preguntárselo a ella.